Atención, es el clásico burlesco, temporada oficial del año 2021, 1800 metros, una vuelta al óvalo de la rinconada. En sus puestos, en cualquier momento la alargada, arrancan, salida pareja, muy buena, de inmediato por la parte central, el ejemplar El Dorado por fuera de Brothers Liu, van a pelear la delantera cuando se aproximan a girar la primera curva, domina ahora de Brothers Liu, El Dorado en el segundo lugar, Steinbrenner por fuera viene el tercero, en el cuarto lugar viene avanzando Lusitano en el quinto Icon, luego en el sexto Papá Pedro, en el séptimo lugar aparece El Cabello a pistos y se quedó en el último lugar Kandinsky, aproximadamente unos 11 cuerpos del puntero, ingresan hacia la recta de enfrente, 24-1, los primeros 400 metros, es el clásico burlesco, temporada oficial del año 2021, domina El Dorado la carrera, a medio cuerpo en el segundo de Brothers Liu, en el tercero Steinbrenner, en el cuarto Papá Pedro, en el quinto lugar viene Lusitano, en el sexto a pistos, en el séptimo lugar se moviliza Icon, mientras que Kandinsky está en la última posición, aproximadamente unos 15 cuerpos del puntero, 49 segundos exactos, los primeros 800 metros, El Dorado está dominando a The Brothers Liu, que lo presiona por fuera Papá Pedro, Steinbrenner avanzan desde el tercero y cuarto lugar, seguidamente trata de meterse por fuera Lusitano, Lusitano tempranito, está cuarto el caballo Lusitano, dominando la situación, El Dorado de Brothers Liu, insiste en la pelea, y también Steinbrenner, mientras que se lanza también Lusitano en la pelea, Steinbrenner a la carga contra El Dorado, en momento cuando están girando la última curva, ingresan ya a la recta final, en el clásico burlesco de 2021, fuerte pelea Steinbrenner, El Dorado, igualmente Apistos, mejora por la parte exterior de la pista, en plena recta final a la carga, Apistos por fuera, El Dorado, Steinbrenner, y el caballo Apistos, Apistos, Apistos por la parte exterior, y rebasando Steinbrenner, insiste en la pelea, Apistos, está dominando el clásico, insiste Steinbrenner, domina el caballo Apistos, y se lo ganó Apistos, segundo Steinbrenner, para el tercero El Dorado, en el cuarto lugar del Oro Beresliu, para el quinto Papá Pedro, sexto Candinsky, séptimo lugar para el Camayo Lusitano, en el octavo, ¡ay! con correron ocho, ¡se le quitó!